El lunes a las 7 y media de la mañana, el Tribunal de Sección Segunda de Pérez Ceredón, conformado por los jueces Mauricio Castillo, Erika Cordero y Manuel Morales, sentenciaron a 15 años de prisión a Jorge Saborío Saborío por el delito de tentativa de homicidio contra el ingeniero Álvaro Barrantes. El tribunal indicó que tras el análisis de las pruebas se comprobó la relación directa de Saborío con la intención de dar muerte al funcionario, que en ese entonces trabajaba en la municipalidad de Pérez Ceredón. Este día solo llegó el abogado, no así Saborío, por lo que se ordenó de inmediato su captura. Mientras que en el caso de Luis Enrique Blanco Prado, el tribunal decidió absorberlo por duda, debido a que no se puede corroborar que tuviera una estrecha participación en el delito. Según la investigación hecha por el OIJ, ambos sujetos al parecer eran intermediarios. En el juicio estuvieron ausentes el empresario generaleño de apellido Blanco Solís, sobre quien pesa una orden de captura por la ausencia en este juicio y quien se presume fue quien dio la orden. Además del gatillero de apellido Vargas, quien también tiene una orden de captura. Pero los indicios que se aportan o que se tienen con la prueba que se recibió en el expediente, no es posible tener al señor Luis Blanco Prado como autor responsable de los hechos. Y por eso el tribunal en este momento a él lo está absolviendo por la duda, precisamente porque no hay una certeza en cuanto a la participación de lo mismo, lo que sí se viene a concretar con el señor Jorge Saborío Saborío, quien es la persona que es contactada por el señor Ricardo Saborío Blanco, por el modus que había para poder desaparecer al señor Álvaro Barrantes Leiva, sacarlo de la municipalidad y así adquirir un beneficio para él. Y el motivo principal había sido que se le había denegado varias veces la solicitud de poder construir una bomba en un lugar residencial donde estaba prohibido. En este caso la Fiscalía contó con el testigo de la corona, quien era el conductor del taxi informal. Los hechos se remontan al 17 de enero del 2012, a eso a las seis y media de la mañana, cuando el ingeniero salía de su casa de habitación ubicada en la comunidad de Villaligia. Según las investigaciones de la OIJ, el empresario quería construir una estación de servicio en el Ollón, pero el ingeniero le denegó los permisos en reiteradas ocasiones, por lo que se presume y dio un plan para darle muerte. Blanco al parecer contactó a Saborío y Blanco Prado como intermediarios quienes a su vez contratarían al gatillero. Al taxista informal lo contrataron solo para que brindara el servicio de trasladar al gatillero a la casa de habitación del ingeniero y luego sacarlo del lugar. El profesional recibió impactos de bala en el abdomen y uno en sus codos. Posteriormente, en torno al caso, el 4 de julio del año 2012, se dieron cuatro allanamientos simultáneos que dieron con la detención de los cuatro sospechosos. Después de descontar cansi y 11 meses de prisión preventiva, los hombres sospechosos salieron con medidas cautelares como firmar cada 15 días y no salir del país. La sentencia completa se leerá el próximo 9 de marzo a las cuatro de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!